Muchas gracias compañeros en Estudio Principal, con el propósito de definir la ruta turística en la celebración del Festival Internacional del Maíz. Asimismo, un plan a desarrollar en esta ciudad de Daní, directivos de Festima y empresarios de la localidad se han reunido. Miguel Berrios. Bueno, gracias Julio y gracias a la teleaudiencia por estar siempre pendiente de nosotros. Pues sí, queremos informarle que ya nos hemos definido con la parte de seguridad todo lo que va a comprender. Durante la festividad de Festima 2016, todo lo que es el CONAPREN que se va a estar activando durante estos días. Y de igual forma los hoteleros pues ayer tuvimos y hoy seguimos reuniéndonos y capacitándonos en vista de que tenemos que alojar gran cantidad de personas. ¿Cuánto se estima? Bueno, se estima, acordemos que tenemos aproximadamente mil camas ya en lo que es la ciudad de Danlí, contemplando los hoteles del Paraíso y de Jacaleapa. Y por ende nosotros estamos viendo de qué forma los hoteles estén en las condiciones, igualmente la seguridad que tengan los hoteles. También estamos con el plan de lanzar el proyecto turístico del casco histórico con Danlí Tour, que está coordinado por el licenciado Roberto Mencillas, que está trabajando en lo que son los recorridos de lo que es el patrimonio del casco histórico de Danlí. Yo creo que el festival pues tiene algo nuevo que mostrar este año, más que todo lo que es la cultura y el turismo de la zona oriental. Todo este mes están programadas actividades, pero la semana, la última semana de agosto es la que está incorporada la mayoría de ellos. Exactamente, ya la última semana ya tenemos ubicado lo que es la parte gastronómica. ¿De qué fecha de ahí? Desde el 25 al 4 de septiembre tenemos la parte gastronómica dentro del Parque Central, igualmente tenemos ya la galería de arte exhibida en lo que es el Club Social Danlí, o casino como le llamamos, donde van a estar participando artistas de lo que es el arte, la pintura, la poesía, e igualmente escultores de nuestra zona oriental. Bien, gracias Miguel Ángel Berríos, miembro del Comité Ejecutivo de Festima año 2016. Compañero, yo con este reporte retornamos a Estudio Principal de Hablecoma, la Televisión Digital.